Cocina con D1 y gana fabulosos premios. Hola, soy Mariela Cárdenas Rodríguez desde Yopal, Casanare. Participo en el concurso Cocina con D1. El día de hoy vamos a preparar lomo de cerdo en salsa de champiñones. Estos son los ingredientes. 250 gramos de lomo de cerdo, 300 gramos de champiñones, pimienta, tocineta ahumada, tostadas de plátano, tres dientes de ajo, una botella de vino, quinta cabra. Procedemos a recortar una parte del ancho de la tocineta y luego vamos a poner la tocineta. Entonces, vamos cubriendo, giramos, buscamos la otra parte, tratando de llenar nuestra tocineta. Sal blanca. Nuestro aceite de oliva. Procedemos a sofreír un poquito de cebolla que estaba premiamente picada para darle sabor. El lomo de cerdo. Agregarle un poquito de vino tinto para darle sabor a que nunca falla. Esta salsa nos sirve para base para hacer nuestra salsa de champiñones. Esta salsa que sobra. vamos adelantando nuestra salsa de champiñones. Procedemos a picar la tocineta que sobró para cuando terminemos de freír el lomo podamos agregarla. Viene la preparación de nuestra salsa de champiñones. Salteamos los champiñones. Añadimos la tocineta que sobró y agregamos un poquito de cebolla. Un poco de vino. Esperamos la salsa que nos había quedado del lomo anterior. A continuación, ya tenemos nuestro lomo. Ya tenemos nuestro lomo. Procedemos a servirlo. Nuestra salsa de champiñones. Y procedemos a acompañarlo con unas tosadas de plátano. Vamos a degustar nuestro delicioso lomo de cerdo acompañado de una copa de vino tinto.